Y ante los problemas económicos por los que atraviesa el país, empresarios nacionales preparan un plan para reactivar la economía, aseguran que es necesario acelerar la inversión. Acelerar la inversión para la creación de nuevos empleos, eliminar los programas sociales que no han funcionado, son algunas de las ideas que propone el Consejo Coordinador Empresarial para reactivar la economía nacional. Ahí lo que hemos venido pidiendo es que no se afecten rubros que tienen gran impacto en la inversión y en la generación de empleos, en la economía, en el crecimiento, como son los proyectos de infraestructura. Después de sostener una reunión con el secretario de Gobernación, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, aseguró que es necesario hacer una depuración de los programas sociales. Lo que no se está haciendo bien o los programas que estamos gastando dinero que no están teniendo los resultados deseados, pues hay que cambiarlos y hay que redirigir esos esfuerzos, esos recursos humanos y materiales a lo que realmente tenga un impacto positivo. Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana pidió al gobierno federal estímulos fiscales para incentivar la inversión de compañías nacionales. Incentivos fiscales para la inversión en tecnología, en maquinaria, en productos nuevos de valor agregado, es decir, que tengan mayores márgenes para generar más empleos, para generar empleos mejor pagados. El plan para la activación económica fue presentado al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray. Lenin Gudiño, Noticias TBC.